Que Chico Sánchez es la primera vez que voy a platicar con él públicamente Lo contacté porque vi, tiene una página que se llama chicosánchez.com O sea, www.chicosánchez.com Y por ahí vi unos videos y resulta que es un hombre de España, de Andalucía Pero que tiene tiempo de que anduvo por acá o anda por acá en México, viviendo en México Y ha publicado muchísimas cosas, sabe mucho de la cultura prehispánica Tiene un libro que se llama La profecía de los jaguares Tiene otro que se llama Un viaje maravilloso Me los envió él por correo electrónico Pero voy a ser sincero que no he tenido tiempo de leerlos Con tantas cosas que estoy terminando de leer Entonces le dije, si me espero a que termine de leer Pues se va a retrasar la charla Y entonces vamos a descubrirlo Luego es un hombre pues muy pensante Respecto a varios temas que hoy no vamos a platicar aquí Porque evidentemente es el tema este prohibido De esta dictadura mundial donde se prohíbe hablar del tema Porque si no te tiran los canales Como prueba de la democracia mundial Sobre texto de cuidar Ahora sí que la policía del pensamiento El ministerio de la verdad No hablaremos de ese tema Pero él también realiza sus observaciones muy acuciosas Respecto al asunto Chico Sánchez Y lo tenemos ya aquí en audio Parece ser que no en video Pero sí lo tenemos en audio Chico Sánchez, gracias por aceptar la invitación de este espacio Para que nos dé estos puntos de vista Sobre algunos temas de los cuales vamos a abordar aquí Hola pues muchas gracias a ti por la llamada Por la entrevista Muchísimas gracias Y a todos los que están escuchando Rubén Al contrario Pero a ver Cuéntanos un poquito de ti chico Hasta donde puedas No te voy a interrogar en tu vida Pero si eres de Andalucía Por tu acento Y cómo es que te interesaste en México Y tienes tanto conocimiento de nuestro país chico Bueno Es una mezcla de azar y de destino Digo yo Es una mezcla de suerte y de destino Si de niño tenía yo Pues un gran apego a México Porque Bueno tú sabes que en España Pues hasta las bandas de música Tocaban la delita en aquellos tiempos Entonces la cultura española y mexicana Tenía mucho en común Veíamos muchas películas Ya fueran de las clásicas Después de Infante Todas estas películas De Alfredo Jiménez Y también me acuerdo que mi madre Veía también mucho Cantinfla En fin Y todo viene por una casualidad Misteriosa de la vida Que cuando Cantinfla fue al carnaval de Cádiz En España Hace ya un montón de años Iba a ser pregonero Ahí me tocó a mí En la banda de música que tocó Fíjate que casualidades tiene la vida La banda de música que le tocó Cuando llegó Cantinfla Pues estaba yo tocando Era un niño Era bastante joven Y entonces Pues ahí como que me nació Ya ese deseo de visitar México Fíjate Y bueno Con los años Fui a Venezuela Ahí fui corresponsal Bueno Fotógrafo Más correcto Sería Fotógrafo periodista Para muchos medios internacionales Estuve varios Con la agencia EFE Estuve como tres años A cargo de la cobertura De Venezuela De fotografía Y de parte De otros países También Estuve con la agencia Reuters También durante el golpe de estado El paro Entonces tuve unos Seis o siete años Y estando en Venezuela Fíjate como son las cosas Del destino Pues me ofrecieron Venir a visitar México Yo quería conocer Sobre todo Teotihuacán ¿No? Era Mi objetivo ¿No? Era lo que yo venía El Museo de Antropología Y Teotihuacán Entonces en esa semana Recuerdo Que la verdad Mi recibimiento de México Fue horrible De Ciudad de México Me metieron en una colonia No recuerdo el nombre No era muy bonita Mucha contaminación Bueno No me gustó Y prometí Que no volvería a México Fíjate ¿No? Fíjate Y al mes Estaba yo en México No te explico cómo Pero Bueno Una oportunidad de trabajo Total Digo Al final es que México Era mi destino Y ya pues Me metí aquí A trabajar Ahí decidí Dejar de un lado El periodismo Y me metí un poco En lo que es La literatura En escribir libros Y en el periodismo Digamos independiente ¿No? Fuera de los medios Y me puse a hacer Unos libros Que a lo mejor Tú los conoces Mucha gente Creo que los conoce Se llama México Alma natural De fotografía Tiene una foto De un azotador En la portada Así verde Hecho con AM editores Y clave editorial Ahí es donde yo estuve Haciendo estos libros Hice otro libro Que se llama México alma esencial De fotografía Que también se ve Por unos Sempasuchil Y en medio Una carabela Un cráneo Después tengo México alma majestuosa Y con Banorte Hice dos libros México con alma Y México místico Son cinco libros De fotografía Y de esos viajes Por México Que hice Que fueron Casi 13 años Es de donde nacieron Los dos libros La profecía De los jaguares Que habla sobre México Es alucinante Un viaje Por el México Maya El Tolteca Por el México colonial Es muy bonito Creo ese libro La profecía De los jaguares Y un viaje Maravilloso Y ahora si quieres Pues ya hablamos Un poco más Claro que sí Esa es la breve Presentación De lo que hago ¿No? Y te cambió La imagen de México De aquella primera Experiencia De esa colonia fea Claro Es que Bueno al final Como tú Como periodista Lo sabes Muchas veces Donde tú pones el foco Pues tú estás poniendo La imagen de un país La imagen de una gente Pues sí México Pues como todos los países Del mundo Pues tiene sus cosas Pero tiene otras cosas Muy buenas Que como yo decía En mi libro Pues no salen En la prensa Claro Otras cosas Pues ciertamente Y ya ¿Ya cuántos años Llevas en México? En México Ahora voy a ser Ya 14 14 años Te quedaste de plano Por acá Oye Este Cuéntanos un poquito De este Del que Yo te dije Que iba a leer Pero pues El de viaje mágico Un viaje maravilloso El viaje maravilloso Perdón Que además El capítulo Principal Se llama El México Mágico Fíjate Era uno De los títulos Posibles Al final Le puse un viaje Maravilloso Porque en este viaje También voy a Guatemala Voy a Belice Voy a Cáceres En España Voy a varios lugares Desde España Entonces como ya no era Solo de México Por eso le cambié El título Pero fíjate Ese era el título Original Que es uno de los capítulos El México Mágico Y bueno El viaje maravilloso Pues es La prueba De lo que dicen ¿No? De que con un plan De escribir un libro Sino que cuando vine De Venezuela Tú comprendes Y bueno Creo que todo el mundo Lo comprenderá Yo tenía Un trabajo En Venezuela Bastante fuerte Porque éramos fotógrafos ¿No? Entonces pues bueno Era todo el día Con el chaleco antibalas Con la máscara de gas Y en todas las manifestaciones Mucha tensión El paro Pues imagínate Tú te puedes imaginar Dos meses trabajando De sol a sol En mucha tensión El golpe del Estado Claro Todos los referéndums Yo me encargaba Pues de cubrir Esos referéndums Para EFE Por ejemplo Entonces El agotamiento Que yo traía De Venezuela De siete años Diarios De cobertura De conflicto Digamos O de problemas políticos Era terrible Entonces Quise tomarme un descanso Unos años Digo de Y digo Bueno México ¿Qué puedo hacer en México? ¿No? Fue mi planteamiento Y cayeron en mi libro Las cartas de relación De Hernán Cortés Y la historia verdadera De la conquista De la nueva España De Hernán del Castillo Y el Códice Moctezuma Esos tres ¿No? Y yo lo leí Me acuerdo que estaba un día Digo Ya está Ya sé como yo me voy a desestresar De los años que traigo De Venezuela Y lo que voy a hacer Es una lista Ahora mismo Compré un cuaderno Hice una lista Hice una lista de lugares Donde habían ido Principalmente Moctezuma Y Hernán Cortés Por ahí empezó ¿No? Los baños de Moctezuma Que están por aquí En el DF Todo esto Empecé a seguir Las huellas de Cortés Vamos a empezar Veracruz Voy a ver el paso de Cortés Y ya de ahí Empecé a seguir A los hijos El hijo de Cortés Ya me fui a España A ver dónde había estado El hijo de Cortés Dónde habían estado Los descendientes De Isabel de Moctezuma Que tiene un montón Además en España ¿No? Se tiene Tenían miles De descendientes Moctezuma Y ahí empieza Como una aventura ¿No? Después pues ya Te vas enganchando Como yo digo Ya pues Ya veo la Basílica Veo Y la Basílica Al final estuve Casi estos 14 años Quitando el confinamiento Tomando fotografías Y visitando Las peregrinaciones Incluso me vine Desde Puebla Y viví todo eso Y ahí ya se iban Sumando ciudades Oaxaca Donde vivía Cortés Etcétera Y de todo eso Cuando ya empecé A hacer los libros De fotografías Un amigo editor Me dice Oye ¿Y por qué no escribes Un libro de eso De tus viajes Y de las historias Que descubriste? Y digo Bueno Pero si yo no soy Historiador No soy arqueólogo Bueno Soy periodista Pero No, no importa Escríbelo Tus historias son muy buenas Y ahí nació ese libro Que se llama Un viaje maravilloso Que es un libro Pues ya te digo Y la profecía De los aguares También Son visitas A Yucatán Bueno Yucatán Lo he visitado Prácticamente todo Sí Muchas veces ¿Cuál es el estado Que más te gusta De la República Mexicana Chico? Ay Esa es una pregunta Muy difícil ¿Te gusta más El mole O los chilaquiles? No Esa es una pregunta Muy difícil Diría Cada Cada lugar Que yo he conocido No todo Porque Porque México Es tan grande Como yo digo Que necesitas Como los gatos Por lo menos Siete vidas Porque por mucho Que viajas Bueno No ves nada No he llegado yo A conocer todo México Pero es que claro Vamos a ver La zona de Puebla Oaxaca Pues por ejemplo Ahí la cultura De la comida Tienen una cultura Muy auténtica Después Tienen la zona Que me gusta mucho De Querétaro Que es donde estoy ahora Guanajuato Me encanta Pero es que ya Te vas a Yucatán Que es otro mundo Que es el mundo De los mayas Bueno Morelos Yo que sé Hay muchísimos lugares Guerrero Que conocí también Veracruz Oye Hay muchas Hay muchas teorías Sobre La desaparición De los mayas Unos dicen No ¿Cuál desaparición? Ahí están Ahí están En Guatemala En Yucatán Ahí están ¿Cuál desaparición? Y otros dicen Que es un misterio La desaparición De los mayas ¿Tú cómo la ves? Ah, pues yo creo Que eso simplemente Es verdad En ambos aspectos Porque son dos Enfoques muy diferentes Es decir Los mayas como tales Yo en mis libros Estoy de acuerdo contigo Cien por cien Yo de hecho lo digo Siempre Que donde Que desaparecieron Los mayas ¿De qué? O que desaparecieron Los aztecas Los aztecas No desaparecieron Se fundieron En un país No nuevo Que nació Que se llama México ¿No? Yo siempre lo he visto así Ahora Es cierto Que algunos De los pueblos Mesoamericanos Que tenían Una gran Civilización Esa civilización Si desapareció Hombre Pues entonces Pues ya depende ¿No? Entonces es un tema Muy Digamos que ahí En esa conversación Se simplifica mucho Yo creo que es un problema Que hay ahora En general De todo Por culpa de quizás Del internet O de la prensa O que la prensa Se está convirtiendo Mucho en el Si o no ¿Me quieres o no me quieren? ¿No? La margarita ¿No? ¿Me quieres o no me quieres? Los procesos históricos La política Es muy compleja Todo es muy complicado Y tendemos Todo a simplificarlo ¿No? Pero bueno Los mayas Pues sí Yo estuve En Mirador En Guatemala Que es donde Bueno Quizás se cree Que fue la primera ciudad Que colapsó En el siglo III Y bueno Sí Pues hubo una parte Sobre todo Los mayas Que llaman civilizados Fueron los que colapsaron Los que tenían Muchas ciudades Tenían muchas guerras Tenían muchas Construcciones Digamos Y también he conocido Tengo una entrevista Que creo que es buenísima En la profecía De los Aguares De otros mayas Que son para mí Los mayas más auténticos Que son los mayas Itzaes Que quedan solamente 50 en Guatemala Que hablan el Itza Y ahí tengo yo Una entrevista Con uno de ellos Y son mayas Menos de Juegos de pelota De fútbol Como yo le llamo Sino que son unos mayas Más del campo Yo siempre digo De a los mayas Se habla mucho Que si se iban Con los extraterrestres Que si conocían Las estrellas Que no sé qué Y sí Hay parte De verdad ahí Pero los mayas Lo que más tenían Era un apego A la tierra Lo que más tenían Es un apego A la tierra Y ahora En esta civilización Globalizada ¿Cuál es nuestro apego Chico Sánchez? Ay Dios mío En esta civilización Pues yo creo que Vivimos en la confusión ¿No? Vivimos Este es el mundo De la confusión Y el mundo De la dictadura Como tú has dicho Muy bien Estamos en la dictadura De la policía Del pensamiento En el cual Pues Ahora mismo Voy a hacer una broma No quiero ofender a nadie Pero en realidad Pareciera que Lo que ellos quieren lograr Es que nadie piense Para que no haga falta Ni siquiera La policía Del pensamiento Es como Como yo lo veo ¿No? Digo bueno Ya parece que ese es El objetivo Un poco creo que hay La herramienta Del internet Pues está siendo usada Muy mal Porque Hay gente Que la está usando De forma muy Negativa Y de forma Muy dictatorial Pero bueno Por volverte a los mayas Porque no quiero olvidar Un detalle Que quiero contarles Yo tuve una experiencia Muy bonita Y de la cual Me siento bastante orgulloso No lo incluí En mi primer libro La profecía De los jaguares Pero un amigo De Mérida José Manrique Pues me pidió Incluirlo En mi segundo libro Un viaje maravilloso Está la casualidad De que yo fui a un pueblo Que se llama Chapap de las Flores Muy bonito Esa zona Yucatán Yo lo amo No quiero decir Que sea mejor Que otros estados Pero bueno Yucatán tiene algo Para mí Como yo soy un amante De la arqueología Yo de niño Yo tenía la inquietud Siempre De buscar la Atlántida Y Tartesos Y todos esos pueblos Antiguos De Andalucía Pues Yucatán Era como una cosa Que yo quería conocer En búsqueda De esa Atlántida Pero esos son sueños Que son un poco Fantásticos Pero que está bonito Tener Y entonces llegué A Chapap de las Flores Y había un equipo De juego De pelota Y era Este maestro José Manrique Es un equipo Que alguna gente Lo habrá visto Antes de que pusieran La dictadura mundial Los viernes En Mérida Había un equipo De juego de pelota Cada viernes Ese es el equipo Que yo te digo Pero cuando yo los conocí Como periodista Pues Me pareció interesante Que respetaban La forma maya Tenían pues A uno En men ¿No? Ex men Pero bueno Le dicen chamanes Pero está mal dicho Los men Los sacerdotes mayas De Chumayel Y Guadalupe Que es un sacerdote De por ahí De esa zona Y entonces yo Usé un poco Mis influencias Como bueno Periodista Pues ya sabes Tenemos ciertos Contactos y cosas Y hice contacto Con unos amigos De televisión Con unos amigos De periodistas Y hice una campaña Por promover Ese Equipo Y poco a poco Logramos Un poco De interés Y al final Logramos Que se celebrara Un primer encuentro Internacional En Chichén Itzá Ahí en la puerta De Chichén Itzá Porque al final No pudimos entrar Las cosas de la burocracia Los permisos De Linano No sé qué No pudimos entrar Pero se celebró En la puerta De Chichén Después se volvió A celebrar Un encuentro Entre Guatemala Belice Y México Y bueno Me siento yo Muy orgulloso Que cuento yo Todo eso En mis libros Un poco Todo lo que descubrí Sobre el juego De pelota Y algunos Acondristecimientos Que nos sucedieron Muy bien Chico Pues tomemos esto Como una primera Aproximación Para que la gente También Que me siga a mí Porque mucha gente Te sigue Te conoce Pues pueda acceder A tu página Que es ChicoSanchez.com Ahí vendes Tus libros Y luego Tienes tus videos Por ahí Escuché Que también Te han metido Tus regañadas En YouTube Ah bueno Sí Ya llevo varias Y además De formas absurdas Te buscan unas excusas Tres Que tú dices Sí YouTube Me tenían cerrado Durante una semana Por eso de hecho Me centro más En la página web ChicoSanchez.com Porque Hay ciertas cosas Como tú Que evito poner Porque ya Pues bueno Ya aprendimos Yo digo Como aprendes a palos Ese YouTube Te pegan el palo A ver si te callas Ya Y te acercan Más mancito Lo que pasa Que yo Pues me voy A otras plataformas Y sigo diciendo Lo mismo ¿No? Entonces Pues YouTube Vimeo También me cerraron A mí Twitter Me lo cerraron Ya hace casi Ya mismo va a ser Un año ¿Eh? Ah de plano Cuatro cuentas Y no me dejan Abrir más Twitter Simplemente Porque yo Además hago Investigación periodística Tú no habrás visto Sí Yo no hago teorías De la conspiración De extraterrestres Ni de nada Sino Yo tomo Noticias Oficiales Y demuestro Todas las contradicciones ¿No? Es muy sencillo Y por eso Sí que me tienen Bien regañado Sí Sí Tú haces un análisis A partir de publicaciones Ahora sí que del mainstream Gracias a tu A tus publicaciones Me di cuenta De esa De diario 16 De los miles De los miles Que se han gastado En darle a En darle a Pues a médicos Bueno Tremendo Pero no quiero hablar Ahorita de ese tema Porque Porque sí O sea Pero también Pero también yo estoy Abriendo plataformas Nos puedes hablar De tus otras Tienes un canal También de Telegram Sí Tengo un Telegram Que es diario Observador Todo eso Se encuentra En la página Chicosanchez.com Ahí pueden entrar Ahí está El Telegram Ahí también Pues yo tengo En Odisic Este que es Libre Tengo Que en su momento Yo tuve Muchísimos seguidores Abandoné un poco También tengo Facebook Pero principalmente Sí me centro En Chicosanchez.com En Telegram Y ahí es donde Yo incluyo todo Pues Chico Déjame decirte Que aparte de todo Y lo que aprendo Ahora sí que de ti Aprendí esta Esta Fíjate yo No sabía Qué ignorante ¿Verdad? Pero no sabía Eso de que En la En la esclavitud Hubo alguien Que Que se aventó A decir Que tenían Una enfermedad Los esclavos ¿Cómo está? Y que la enfermedad Se llama Quererse Emancipar Y estaba tipificado Como enfermedad ¿No? Qué bárbaro eso ¿No? Y como ley Y como ley Claro Fíjate que Al final Sin querer Porque bueno Sí tengo que decirte Bueno Decirle a todos Que yo siempre Fui un lector Fuerte Es decir Yo soy un lector Fuerte He leído muchísimo ¿No? Siempre Siempre He leído muchísimo Desde niño Desde niño Y bueno Ya tenía Grandes conocimientos De historia Pero todo esto Mi visita a México Para mí Yo siempre digo Que México Es un país Culturalmente Único ¿No? Porque tiene La cultura Antigua Ancestral Heredada Y tiene la cultura También europea Heredada De los españoles Y tiene La parte De que El mexicano Le gusta Poner El chilaquile Chino Chilaquil Japonés Entonces El mexicano Cualquier cosa Le da la vuelta Al plato Y ya es mexicano ¿No? Tiene esa cultura ¿No? Entonces México A mí me hizo Historiador Sin querer Y muchas De esas cosas De la esclavitud Y todo Pues es que Yo me iba A cada museo ¿No? Fui a muchos museos En Estados Unidos Fui a Puerto Rico Fui en México Fui en Portugal Entonces yo Cuando llegaba A una ciudad Iba a una iglesia Iba a los restos Arqueológicos Que había Y iba a los museos Y ahí me compraba Libros Y me los iba Leyendo En los viajes Total Que estamos hablando De pues Durante 14 años Eso que te estoy diciendo ¿No? Y eso De los esclavos Lo descubrí Una vez Cuando descubrí Lo de Creo que Se llamaba El trapiche El trapicheo Que lo hacían Los esclavos El llevar Y traer Las cosas Y todo Y la mascarilla Se llamaba El trapiche Y ahí es donde Aprendí eso Sí Que era una enfermedad Bueno El esclavo Pues estaba Considerado Enfermo Porque tenía Deseo De liberarse ¿No? Y era por La medicina Total Bueno En mi libro Un viaje Maravilloso La profecía De los aguares Hago mucho Menciones De ese tipo De cosas Porque a mí Me gusta Relacionar La historia De ayer Con la de hoy Es decir Yo busco A los mayas Sí busco A los mayas En Chichén Sí busco A los mayas En Xmal Sí los busco En Xbalán Pero yo no me quedo Ahí Yo voy a Xbalán Y me voy al pueblo Y ahí yo comparo ¿No? Y yo comparo A ver ¿Qué me dice? El anciano El maya A ver ¿Qué me dice el maya? Y que está En la pared Del museo Por eso creo Que mis libros Ya cuando los lea Verás Tienen ese éxito ¿No? Que son incontestables Porque todo está Sacado por mí mismo Y sacado de los mexicanos No tanto de mí Sino que a mí me han ido Diciendo el guía Maya me ha dicho Mira Ven aquí Que te voy a enseñar Esto y esto Y ya después He ido a Tlaxcala Y he visto Que en Tlaxcala Está lo mismo Y después He ido a Monte Albán En Oaxaca Y he visto Que estaba lo mismo Y entonces He creado Creo en mis libros En mis dos libros Pues un México Que yo creo Que es más Acorde Con el pueblo mexicano Que simplemente Con la herencia Histórica O arqueológica Claro Chico Sánchez Pues déjame ver Con Pastor Delgado Que está diciendo Comentando la audiencia A mí me gusta mucho Escucharte La verdad Porque aparte Tienes unas Unas cosas Que pues dentro de todo Hacen reír Muy simpático Cuando te refieres A la ignorancia De la gente Híjole Es verdaderamente Muy simpático Escucharte Este Pastor Delgado ¿Qué dice nuestra audiencia De esta charla Con Chico Sánchez? Que lo encuentran En su canal De Telegram Como T.me Diagonal Diario Observador Y Chico Sánchez .com Chico ¿Quieres agregar algo En este primer encuentro? No Bueno Nada Muchísimas gracias A todos Gracias a ti Por la invitación A conversar Y bueno Pues nada Deciros Que México Pues para mí Ha sido Casi Y es mi Segundo país Mi madre patria También Lo que pasa Que te voy a contar Una anécdota Yo Quise hacerme mexicano Aprobé el examen Y todo Pero Tuve una Desafortunada experiencia Que estuve un año Y con un problema Burocrático Aquí Otro aquí No pude Hacerme mexicano Pero de corazón Lo soy ¿Y cuál fue el problema? ¿Se puede ser? No No Bueno Sí No es Como te digo No lo veo yo Nada mal intencional Sino que ahora Faltaba un documento Y que faltaba un email Y que me mandaban el email Y que el email no llegaba Y que yo mandaba el email Y no llegaba Y que Y al final Pues como yo Fue pasando el tiempo Fue pasando el tiempo Pasó un año Y perdí la oportunidad Oye Nomás una Una pregunta Por curiosidad Este ¿Te gusta el mezcal Y el tequila? Bueno Te voy a decir Que yo ya Estoy Completamente mexicano Porque yo ya Hice un descubrimiento Yo no tomo alcohol Desde hace muchos años Muchos años Que no tomo alcohol De ningún tipo ¿No? Ah ok Bueno Pero no soy una persona radical Es decir Si un día Pues he estado con alguien Y me he tenido que tomar una cerveza Pues me la voy a tomar Pero no es No me la tomo Es decir No tomo alcohol Pero tengo que decirte la verdad Yo me fui por aquí Por Querétaro Ya por la sierra Y descubrí el pulque Y eso es Mi pasión Eso es otro mundo Es otro mundo Porque cuando está recién sacado Primero no tiene mucho alcohol Es cuando el agua miel Es muy Te lo dan recién sacado aquí Tú Con el calorcito Te toma un pulquito Y la verdad Que eso sí que me está gustando Es muy natural Mira Sacado de la tierra directamente Exacto Y dices que ahí la gente Pues lleva su vida normal ¿Verdad? Aquí tengo yo una vecina Que tiene más de 90 años Y se toma su pulquito Y no pasa nada Y ahí una tienda Con 90 años Que tiene más fuerza que yo Me gana las carreras Como digo yo De broma Aquí Pero esto es En México Profundo Digamos Donde yo estoy ahora Me gusta Porque aquí se conserva Lo mexicano Y exactamente Pues Voy a decir Que el pulque Es ahora mismo Lo que a mí De México Estoy descubriendo Yo ya conocía Todo lo demás El mole Lo otro Pero yo lo había probado En la ciudad Y no es lo mismo Eso no está bueno A mí no me gustaba Ese pulque Pero aquí ya descubrí eso Que es una maravilla Bueno A ver si un día voy por allá Y nos echamos un pulque Un pulquito Este chico El pecho Del mejor Recién sacado Y 100% natural Bueno Y te prometo Que voy a leer El primer libro Que te dije Nada más que pues Si voy a necesitar ahí Un fin de semana Un fin de semana Lo leo Te mando un fuerte abrazo Te agradezco muchísimo Esta conversación Es un placer escucharte Invito a la gente A que entre a tu página Y te descubran Podrán estar de acuerdo Contigo No en algunos temas Pero sin duda Das unas grandes aportaciones Chico Sánchez Punto com Gracias chico Pues muchísimas gracias Y por aquí estaremos Por si algún día Quieres que regresemos Por aquí estamos No claro que si Te voy a invitar Y te voy a invitar De las otras plataformas Para que ahí si Hablemos Sin censura Uy eso sería estupendo No por supuesto El tema Sobre todo El tema Prohibido El tema Prohibido Que le entremos Al tema Prohibido Por el cual Te han regañado Y por el cual A mi con 210 mil Suscriptores Pum Me quitaron Mi canal Bueno El día a día Que llevamos Quedamos en eso Entonces Quedamos en eso Chico Fuerte abrazo Muchísimas gracias Pastor Delgado Voy contigo Prohibido Prohibido